Estamos de acuerdo. Ellos nunca bajaron los brazos, para que hoy nosotros podamos poner los nuestros. Son héroes, pero no pueden cargar todo el peso de lo que viene. Por eso hay que seguir unidos para ganarle a otra pandemia, la de la desigualdad en salud. En RN estamos de acuerdo en fortalecer nuestra salud para que haya un sistema más oportuno y donde todas reciban una atención digna. Para unir a Chile, estamos de acuerdo. La pandemia nos demostró que todos somos vulnerables y tenemos derecho a una salud de calidad. Sin embargo, hay mucho que avanzar. Mientras que un 42% de los pacientes de FONASA deben esperar en promedio un año para una cirugía. En el sector privado, la espera es de menos de un mes. Por una constitución que consagre una atención digna para todos, sin importar si es salud pública o privada. Así como accedimos a la vacuna, ¿por qué no trabajamos todos juntos por una salud de primera? Estamos de acuerdo. Renovación nacional. Estamos de acuerdo. Soy del norte por mi madre y soy del sur por mi padre. Soy chilena, pero también por mis venas corre sangre inmigrante. Chile tomó una decisión y no podemos quedarnos al margen. Las ideas deben ser representadas y las convicciones escuchadas. No estamos en tiempos de callar. Quiero representar la libertad, defender a la familia y recuperar el orden en Chile. Atacama presente. Y sin miedo a decir la verdad. Por un Chile libre y soberano, Cristina Bravo Bassi, constituyente por Atacama. Los integrantes de Desafío Levantemos Chile, la Asociación de Emprendedores y la Multigremial me apoyan como el candidato de los emprendedores. Quiero ser constituyente para que esta sea la constitución que dé más poder a las personas, para que existan derechos sociales que te den protección. Pero también derecho a elegir qué institución atenderá tu necesidad. Que no te obliguen a un mal servicio. Para que la constitución garantice tu derecho a emprender y a trabajar en libertad. En mi distrito votaré por una o un candidato constituyente de Renovación Nacional. De esta manera alcanzaremos cambios con un rumbo seguro para Chile. Para unir a Chile, estamos de acuerdo. Es fundamental que los constituyentes estén conectados con la gente, con el territorio. En eso, ustedes, los alcaldes y los concejales son fundamentales. Hay que trabajar en los barrios, donde la gente nos necesita. Mario, nuestro compromiso como alcaldes tiene que ser real. Así es, porque hay temas fundamentales como la salud. Tenemos que escuchar a nuestros vecinos. Mario, tenemos que cambiar la salud en Chile. Sin duda, estamos frente a un proceso histórico. En donde ustedes, los ciudadanos, elegirán a quienes redactaremos nuestra nueva constitución. Velaré para que nuestra nueva constitución establezca de manera responsable el derecho a vivir en seguridad, en paz y en libertad. También velaré para tener una constitución que dé respuesta a las urgencias sociales. Donde todos tengamos las mismas oportunidades. Es importante para mí también velar por la libertad de culto, la libertad de conciencia y la libertad de manifestar cualquier credo religioso. ¿Y por qué quiero ser convencional constituyente por el Distrito 26? Porque mi trayectoria, no solo en Chiloé, sino en toda la región de los lagos, me permiten representar y canalizar la demanda por mayor poder en el territorio. Porque cuando las decisiones políticas y administrativas afectan a los que vivimos en regiones, las decisiones se deben tomar en regiones. Lo quiere escribir una mujer del sur. Finalmente, ¿cómo? Todos estos anhelos son posibles de realizar solo si damos la más importante batalla para que su hijo e hija, nieto o nieta, accedan a educación de calidad equivalente para todos. Estamos de acuerdo. Los gobernadores de R.N. serán claves en el trabajo de nuestros constituyentes. En Los Ríos te presento a María José Gatica. Como futura gobernadora aquí en la región de Los Ríos, trabajaré con los constituyentes para que la nueva constitución nos represente a todos. Soy María José Gatica Bertín y voy a trabajar firmemente por el derecho de que toda familia chilena tenga un hogar propio. Estamos de acuerdo.